Bueno, gracias, muy buenas tardes. Primero que todo, ayer recibimos a los jugadores que estaban convocados, dentro de los 26 jugadores que se llamaron. Tuvimos una reunión, lo primero es que ellos entiendan cuál es el proceder, qué planes tenemos con ellos, con la selección y lo primero que explicamos es que esta es la selección también mayores, absoluta de México. Si hay unos en la Copa Confederaciones que tienen un compromiso importante para la selección, para el país, igual la preparación que vamos a tener la Copa Oro es muy importante por lo que representa para México, por lo que representa para la CONCACAF, por lo que representa para el fútbol mexicano. En general, todos van a venir a competir por un puesto que se definirá el 27 que se da la lista definitiva, de los 40 inscritos, de los 40 jugadores inscritos, de ahí vamos a sacar lógicamente los 23 elegidos que nos van a representar en la Copa Oro. Y de esos 40, pues la mayoría están acá, 26 jugadores, otros están en la Copa Confederaciones, también dos invitados que tenemos a Exxon y a Mayorga como juveniles que fueron invitados al trabajo de la Copa Confederaciones para hacer trabajos complementarios en la preparación que tenemos previo a esa Copa Confederaciones, ya que algunos jugadores pues tenían algunos problemas de salud y trabajar con 23 jugadores y si había alguna baja por la forma y por la metodología de trabajar y preparar los partidos, necesitábamos dos grupos 11 contra 11. Llegamos, encontramos de la mejor manera a nuestros jugadores, ya tenemos una charla previa con ellos, les explicamos cómo y qué esperamos de cada uno de ellos que vienen a competir, que representan al país y que México tiene dos selecciones, no dos selecciones sino una selección, pero que tiene dos torneos, igualmente que el techo de todos nuestros jugadores y de la selección va a ser el mundial y de aquí al mundial suceden muchas cosas, entonces los invitamos sobre todo a los nuevos que no conocen nuestra metodología, a conocer nuestro modelo de juego, nuestros principios de juego y en eso es que vamos a trabajar. A ver, con Juan, yo soy amigo de Juan hace 40 años, nos iniciamos como jugadores juveniles, luego tuvimos la oportunidad de estar juntos en una selección, digamos, del departamento donde vivíamos y al transcurrir del tiempo pues hicimos una amistad muy grande y hemos trabajado juntos, sobre todo cuando él ha trabajado en Colombia, yo he sido también técnico en alguna posibilidad, estuve cuando Juan estuvo en Puebla, que estábamos en el Once Caldas de Colombia, pues tuve la posibilidad de hacer la introducción a la metodología con el equipo Puebla y tuve una experiencia, digamos, aquí en México 15 días para conocer los jugadores y para dar un reporte a Juan de qué clase de equipo tenía y qué jugadores debería conseguir como refuerzos. Entonces, en ese sentido acá, lo más importante es que dividimos el cuerpo técnico de la selección por el compromiso que tenemos Copa Confederaciones y Copa Oro y por eso el profesor Ríos está con nosotros y mi persona, que es el más allegado a Juan, para tener las mismas posibilidades, o sea, tener la misma metodología, los mismos principios de juego, prácticamente los mismos trabajos. Se quedó el profesor Ríos porque entendemos que estamos en una fase donde los jugadores vienen de vacaciones y es muy importante esa adaptación a la parte física para la competencia. Lógicamente que México, cualquier selección que tenga en mente o que tenga esa responsabilidad tiene que pensar en ganar en la CONCACAF porque es el número uno y aquí hay jugadores muy importantes, algunos jugadores ya con experiencia que han estado en Copa Oro, otros que es lo que nosotros queremos crear esa competencia, a los jugadores ya consolidados y aquí hay jugadores jóvenes que han tenido un proceso importante en todas las fuerzas básicas de selecciones, que ya han sido campeones sub-17, que nos han representado en Olímpicos y son jugadores de la liga que casi la mayoría son titular a la excepción de dos o tres. Bueno, como dije en un principio, la lista definitiva se va a dar el 27 de junio, previo al partido amistoso que tenemos con Gana en San Diego. Ahí vamos a determinar la lista de los 23 y ahí ya sabemos en Copa Confederaciones qué ha pasado con la selección de México, si está para clasificar, Dios quiera que sí. O si no, tenemos la posibilidad de algunos de estos jugadores que hay ocho que están inscritos en Confederaciones y los dos jugadores juveniles que nosotros los inscribimos, que sobre todo Mayorga lo queremos conocer mucho más, sabemos que hay una dificultad en jugadores de zurdos y jugadores de banda y le hicimos un seguimiento a Mayorga y creo que tiene con qué competir, nos gusta también darle posibilidad a los jugadores jóvenes y es probable que en base a su preparación en la Copa Confederaciones nos muestre el futuro que tiene para tenerlo en cuenta. Igual cualquier jugador de estos 40 tiene la posibilidad de estar en la lista definitiva incluyendo, digamos, a Eri Torres, que yo personalmente lo fui a ver jugar en un partido de la MLS. El problema con él es que no lo prestarían sino 15 días antes de la competencia porque ellos están compitiendo en su liga. Igualmente a Exxon Álvarez, pues que está en la Copa Confederaciones, hizo un buen torneo y tiene muchas posibilidades de venir a tenerlo en cuenta por un puesto. Buenas tardes. Básicamente lo que pretendemos es en estas 15 jornadas de trabajo que tendremos de aquí al primer partido con Ghana en Estados Unidos es tener los jugadores en la forma atlética y deportiva más óptima o más cercana a lo posible, a lo óptimo, para competir en los partidos amistosos que tenemos en Estados Unidos y así continuar nuestra preparación previo a la Copa de Oro. Para ello haremos un seguimiento con el monitoreo de GPAs estas dos semanas que estaremos aquí en el CAR para mirar el comportamiento y el desenvolvimiento de los jugadores y en qué puntos debemos hacer ajustes para estar lo mejor posible. Bueno, siempre ha sido muy difícil para nosotros definir y a veces definir una lista. Fue muy difícil definir la lista de los 23 de la Copa Confederaciones hasta último minuto lo hicimos porque realmente hay determinadas posiciones que no es fácil esa decisión. Aquí hay jugadores, por ejemplo, que nos acompañaron recién a los partidos amistosos antes de la eliminatoria, es el caso de Elías Hernández. Elías Hernández hizo un muy buen partido, uno de los partidos amistosos, mostró muy buenas cosas y siempre que lo hemos traído acá está para competir. Hay de puestos o de puestos a puestos para tomar esas decisiones, pero como saben nosotros tenemos un técnico que le da posibilidad a los jugadores, que creemos en ellos, un cuerpo técnico que creemos en ellos, y el partido pasado se dio la posibilidad de casi actuar ante 90 mil personas a Gallardo, porque es una posición que todavía está presente o tiene presente y tiene futuro, porque teníamos lesionado a la Junta. Entonces, suceden muchas cosas. En el partido pasado, en el banco no teníamos, a pesar de que es una posición central, hablo de partidos con Estados Unidos y que teníamos prácticamente cinco centrales, sin embargo suceden situaciones, por eso tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad. Estaba Rafa, digamos que no estaba en el momento futbolístico, digamos, adecuado, porque le hicimos una preparación con la Copa Confederaciones, estaba el problema de Araujo, que tenía una lesión y que estaba en recuperación, y estaban jugando los tres centrales derechos que teníamos esa posibilidad, y sin embargo en el banco no teníamos a ninguno de ellos. Entonces, aquí hay posibilidades para todos, por todo lo que puede suceder, vuelvo y le repito, de aquí al Mundial y tenemos que estar preparados para cualquier eventualidad, tener cualquiera de los jugadores ya sean jóvenes o ya consolidados, y los jóvenes también queremos que tengan una competencia los jugadores que ya están consolidados y que busquen su camino, como ha sucedido con Lozano, como ha sucedido con el mismo Araujo, como ha sucedido con Luis Reyes, que al principio no estaba considerado, sin embargo se está ganando una posición y ya está en Copa Confederaciones. Entonces, aquí hay posibilidades para todos. Bueno, el caso de Ángel Saldívar, nosotros es un jugador importante, todos sabemos acá que en el fútbol medicano los nueves, los nueves prácticamente hay muy pocos, y Saldívar nos interesa mucho porque puede jugar de nueve y también puede jugar de extremo, en cierta manera como utilizamos a Raúl por momentos como extremo falso, por decirlo así, era una de las posibilidades. Desafortunadamente Saldívar queríamos hacerle un estudio y realmente hoy se hizo ese estudio, tiene un esguince de segundo grado y el médico tiene una recuperación para tres semanas. Ya hablamos con su club, ya hablamos con su jugador y Saldívar por ahora no nos puede acompañar en este proceso porque en tres semanas ya se ha pasado el día 27 y no podemos tener un jugador que no tiene la preparación adecuada, simplemente que esté en una lesión y que se tiene que recuperar en su club. Lo sentimos mucho por el jugador, seguirá o a la futuro puede ser importante y va a tener su posibilidad porque cuando lo hemos llamado ha respondido y nos gustan sus características de juego por lo que nos puede dar a la selección. Indudablemente que para nosotros ya son jugadores que tienen 21, 22, 23 años, que tienen la mayoría de ellos 50, 100 partidos profesionales y hay jugadores jóvenes de muy buena calidad. Sabemos todo lo que nos puede dar Pizarro, Eric Gutiérrez, que lo hemos tenido en estos procesos en los partidos amistosos y todos tienen su condición. Hemos sido muy juiciosos en la escogencia y en las visorías para tenerlos acá y estamos muy ilusionados, como ellos están ilusionados con la convocatoria y con representar a su país. Y si son jugadores jóvenes tienen un futuro muy importante y puede ser que no estén en alguno de ellos y no tenga cupo en este mundial, pero para el siguiente mundial pueden ser muy importantes. Pero todos tienen la misma posibilidad de ganarse en el terreno de juego en base a su esfuerzo y sus condiciones, sus ganas y deseos de representar a su país un puesto en la selección. Lógicamente que sí, que estamos en contacto. Aquí lo claro es que no se va a cambiar nada, que los seis principios de juego que nosotros trabajamos, que son los seis principios de juego de la selección de México, no de Juan Carlos Osorio, de la selección de México, que los escogimos y los trabajamos en el día a día. Sí, por decir, digamos, el inicio y salida de juego, lo vemos en cada partido, aquí lo vamos a trabajar, ya lo hemos trabajado con muchos de los jugadores que han estado acá, la circulación rápida de la pelota, la recuperación inmediata a la pérdida, el concepto de amplitud, cómo entrar al tercio ofensivo y la pelota quieta, todos esos van interconectados unos con los otros en cada partido y lo que nosotros le transmitimos a los jugadores. Ya después viene lo que es la función de cada uno en la estructura de juego que nosotros utilicemos, pero los principios de juego van a ser siempre iguales. Sabemos que este es un equipo que le gusta atacar, que le gusta defenderse con la pelota, que tiene ese concepto de amplitud y jugadores siempre extremos. Esa información también se la damos a los jugadores, a los jugadores nuevos, tenemos una charla pendiente para hablar de todo eso, porque el jugador es el que debe entender a la perfección de esa situación y cómo resolver en sus momentos adecuados futbolísticamente esos problemas. Bueno, para hacer claridad de ese tema, aquí el jefe sigue siendo el profesor Juan Carlos Osorio, así no esté, digamos, en el momento. Yo soy el encargado con el profesor Río y con todos los auxiliares que nos asignó la Federación de Fútbol para llevar a cabo este proceso, pero Juan es el que va a venir a dirigir, digamos, la Copa de Oro, pero hay una plena confianza por el conocimiento que tenemos, por todo lo que hemos trabajado, en hacer los mismos trabajos, utilizar la misma metodología que hemos utilizado a través de que llegamos a la Selección de México. Entonces, aquí no se va a cambiar nada, simplemente que yo tengo a mando en este momento el liderazgo del cuerpo técnico y él va a saber, digamos, los pormenores y vamos a tener muchas charlas de cómo es el funcionamiento de cada uno de nuestros jugadores y vamos a, como siempre, a Juan le gusta el diálogo, va a ser importante lo que nos pueda comentar el profesor Juan Carlos Ortega, porque también conoce a los jugadores, ya está empapado de qué es la metodología de nosotros y cuáles son el modelo de juego y los principios de juego y es bienvenido para aportar lo que en su experiencia que ha tenido y en el conocimiento del fútbol mexicano para sacar o para explotar lo mejor que tiene cada uno de nuestros jugadores al servicio de la Selección. No, lo más determinante es las visorías que nosotros hacemos, lo más determinante para la escudencia de un jugador es el perfil de jugador en cada posición de lo que a nosotros nos interesa, entonces aquí hay un perfil definido por posición y cuando hacemos las reuniones del cuerpo técnico, los miembros en cabeza del profesor Osorio analizamos posición por posición cuáles son los posibles jugadores y lógicamente él es el que toma la última decisión, como siempre. Indudablemente que es una de las cosas que deben entender los jugadores, cuando usted es el número uno de la CONCACAF pues tiene que demostrarlo y sea cual sea la selección que nos vaya a representar, los jugadores que nos van a representar, sabemos que la Copa de Oro, digamos el rival a vencer siempre va a ser México, sea con quien sea que vaya a jugar, eso lo entendemos y lo tienen que entender los jugadores y vuelvo y le digo, así sea digamos que tengamos unos jugadores que son jóvenes que de pronto va a ser su primera Copa de Oro, son jugadores que ya han tenido un recorrido en la Liga MX, en la Copa MX, la CONCACAFAMPION, en el recorrido que han tenido en las fuerzas básicas o en selecciones, entonces ahí es donde ellos tienen que sacar todos sus argumentos futbolísticos para representar a su país, para hacer historia, para ganar torneos, entonces nosotros eso lo transmitimos al grupo, aparte nosotros como cuerpo técnico igual también queremos darle triunfos a México porque en este proceso eso es muy importante y ahora tenemos dos posibilidades, la Copa de Oro, la Copa de Confederaciones y vamos a buscar ganar las dos, lógicamente sabemos de antemano los rivales que tenemos, que eso no es fácil, pero que México le transmitimos esa energía y ese compromiso a nuestros jugadores, indudablemente que sí, por ahora no, por ahora no, la lista definitiva la vamos a sacar el día 27 de los jugadores 40 porque por ahora no se puede llamar a ninguno para hacer ningún cambio, tiene que ser de los 40 salen los 23 jugadores que nos van a representar inicialmente, no solamente, o sea, Chivas lógicamente como compite en la Liga MX que todos son seleccionables, es lógico, y que es el campeón que tenga muy buena representación y es el equipo que tiene muy buena representación en la selección, no sólo en la que está la Copa de Confederaciones sino también en la Copa de Oro, aplaudimos lógicamente ese esfuerzo tan grande, valga la pena también felicitarlos por el doble campeonato, o sea que eso indica que en México hay jugadores, que en México hay jugadores de calidad y bueno, bienvenido porque entre más jugadores tengamos compitiendo en la Liga MX, más posibilidades vamos a tener de tenerlos en selección y que nos den muy buenas cosas. Bueno, la palabra fracaso suena, digamos, muy dura, nosotros salimos a competir con la ilusión de ser los mejores, no solamente, digamos, en la eliminatoria ahora, que es el primer objetivo, afortunadamente, digamos, vamos de líderes y unas grandes posibilidades de llegar al Mundial. Y segundo, hay de por medio una Copa de Confederaciones que es muy importante porque todos los días no jugamos con Rusia, todos los días no jugamos con Portugal y es una oportunidad y a ver dónde estamos realmente nosotros parados. pues tenemos mucha ilusión de salir a competir con cualquier rival y esto va a ser una prueba importante. Y la Copa de Oro, vuelvo y le repito, sea con quien sea, los jugadores que nos representen, México tiene que ir como el favorito porque es el número uno y hay una generación de jugadores jóvenes que nos pueden dar a futuro cosas importantes y vamos a buscar lógicamente ese primer lugar. Gracias. Gracias.